Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra Pacheco y a un nuevo vídeo de selección, por así decirlo, de noticias, así... Porque os gusta, porque lo habéis pedido y porque lo estabais deseando Y porque mola la mañana Sí, sí, mola Que cargas con unas cosillas de lo que está por venir, de lo que funciona Así nos enteramos de cosas nuevas Y también de vuestros gustos, también si os ha llamado la atención una noticia que no hayamos dicho pues estaremos encantados de leerlos en los comentarios Es que estar un poco más todos al día de lo que pasa por aquí Bueno, pues... No, no, que muy bien, muy bien, que me parece muy guay Bueno, pues como la otra vez, pues he escogido una selección de noticias que lo he sacado pues de estas páginas que, bueno, que estaría viendo por aquí No sé, de la página de la Asociación Cultural Jugamos Todos, de la BGG, del blog De noticias que tienen, del lado único, Ludo Noticias, Consuelo de Tablero Y en principio pues lo hemos sacado esta vez, esta selección, lo he sacado de aquí Bueno, también de Kickstarter, de las páginas principales de los... Pero bueno, en sí de noticias han sido estas fuentes las que nos han inspirado un poquillo Sí, son además gente que seguimos, que hacen un grandísimo trabajo Y pues también está guay nombrarles y que se sepa de donde sacamos las noticias Efectivamente, porque al final todo esto lo hacemos entre todos Exacto Bueno, la primera noticia que yo creo que es con la que cerramos la anterior Y es, en este caso, la edición de Match Night, ya sabéis que es un juego que... De Blood Chapter, que está... vamos, que todo el mundo más o menos estábamos esperando un poco jugarlo aquí Los que lo habéis jugado lo valoráis muchísimo Y nada, había rumores de que se iba a salir Ya hay muchas noticias Lleva habiendo rumores desde 2008, me parece O 2010, o 2012 Desde que antes de que se inventara el juego ya había rumores Bueno, el caso es que Wicked, que es la editorial madre La que saca el juego Ha confirmado que van a sacar para septiembre del 2018 O sea, este mismo año La Ultimate Edition Ya en el anterior dijimos que Spiel, que es quien lo sacaba en promos aquí en Alemania Y va a hacer una mega box brutal Pero ya Wicked se ha adelantado y ha dicho Venga, vamos a sacar la última edición Va a incluir las tres... Las tres... Expansiones que hay Sí Las miniaturas van a ser prepintadas Y la verdad es que la edición tiene muy buena pinta Y va a salir allí en Estados Unidos por lo menos a 125 dólares Y aquí todo lo que mueres apuntan Apuntan a que lo va a sacar ese de Games Y bueno, apuntan porque lo hemos leído y lo hemos escuchado Y supongo que el precio vendrá a valer lo mismo prácticamente Más o menos Entre que se trae la edición La traducción Y el doblaje Pero el doblaje poco Sí, pero por ahí, rondando los 120 euros seguramente Así que quién sabe si para estas navidades podremos ya disfrutar por fin De este juego aquí entre nosotros Pues a ver si es verdad La segunda noticia que te propongo es el otro juego que siempre al final atrae Al final es un juego de Zombicide Al final, pues eso, ahora los zombies son especiales y espaciales Es la nueva versión, la nueva propuesta que son zombies en el espacio Sin embargo, sí que se han dicho que no van a cambiar muchísimo en cuanto a mecánica Simplemente es el escenario o el marco en el que se van a jugar las partidas Aunque bueno, realmente habrá que verlo y conservarlo Normalmente estas campañas de financiación funcionan muy bien Ronda los 4 millones Sí, además Pero bueno, es verdad que ya hay demasiado Zombicide Y yo apuesto por los 2 millones y medio Es mi porra, vale Yo he hecho ahí la porra Al final, Zombicide salió como ambientado en el entorno cotidiano Ya se exprimió yo creo que con 3 expansiones Luego salió el Black Plague Sí Yo creo que ahí tuvieron muy buena aceptación Un poco por cambiar un poco la administración Sí Ahí fue un pelotazo Sí, y luego sacaron el Great Horde Que era la expansión autojugable Sí Y hala Van a ir a... Ah, a ver el espacio ¿De qué nos queda? A ver si lo dominan Ya una vez que se acaba la tierra, ¿no? Sí Bueno, pues el juego, bueno aquí podemos ver que la fecha estimada de lanzamiento Para aquellos que creéis, bueno, es libre realmente no tienen, pero bueno Sí, los han quitado Ya por eso digo porque como al final Bueno, el caso es que el 10 de abril a las 3 de la tarde est Pues en principio Que son las 9 de la noche, para que os hagáis aquí a la idea, si no me equivoco Para que os hagáis aquí a la idea, si no me equivoco Y ahí saldrán Ya os decimos que probablemente no saquen early, pero habrá que estar atentos por si esta vez sí que lo han hecho ¿Vale? Que nunca se sale Nunca, nunca, nunca Igual por... Para todos aquellos que queráis verlo Pístalos un poquillo Bueno, y otra noticia también que traigo que a mí me parece súper curioso El rock de Abiao, perdonadme si no pronuncio bien Perdona la familia de Abiao si no pronuncio bien, es un sorprendido ¿Vale? Pero este experto en Legacy, por así decirlo, ya hizo el Pandemia Bueno, ha hecho... Sí, es el coautor de Pandemic, junto con Max Leacock Y también, creo que el Seaford que lo tenemos por aquí también Yo creo que todo lo que es Legacy Tiene su mano Tiene su marca Y ahora, nos ha llamado la atención que se atrevan con el Una Noche Homelogo O en este caso, mejor dicho, Ultimate World Wolf Que bueno, que aquí en España también ha sido publicado Y en este verano va a salir Va a salir en plan, pues bueno Va a salir en plan campaña Lo que pase de una partida continúa en la otra Si no, no sería Legacy, lógicamente Claro Y entonces, es una manera de... Ese es que es un juego que pueden jugar muchísimas personas Porque son este tipo de partys de eliminar El pueblo duerme y demás Y bueno, tiene... Desde luego, lleva mucho la atención Porque además, hombre, se imagina que irás desbloqueando personajes nuevos que salgan Nuevas habilidades Pero solo el formato y el jugarlo en esta manera a campaña Me parece súper divertido y súper original Es que puede ser Darle la vuelta Un juego de siempre De toda la vida Por así decirlo Darle un nuevo color A mí me gusta mucho la idea Y yo quiero probarlo Sí, pues bueno Ya veremos No me voy a aventurar Porque tampoco han dicho mucho más de mecánicas Algo que hay un diario Y hay algunas cosillas más Pero bueno Pues nada, lo veremos Eso ya será este verano Y... Que me he ido por aquí Que es el control Venga, aquí Otro juego también muy bien valorado Muy querido por todos También por Piru Sí Es el Stite Que han confirmado el modo campaña En este caso se llama The Rise of Fenris Que ahora mismo también esta semana Lo ha confirmado también en Maldito Games Que lo va a traer Que lo traerá Aparte de las reediciones De... Tanto de la primera expansión que estaba agotada Como de algunos materiales Sí, la expansión efectivamente A un jugador más también la incorporaba, ¿no? Si no me equivoco Como una expansión La primera expansión incorporaba dos facciones Sí Y la segunda incorporaba la navecita Que volaba Y ahora pues tenemos los escenarios Que hacen un modo campaña Que luego también se puede jugar independientemente Etcétera, etcétera Pero... También le da un plus más al juego Porque... Tiene un modo campaña En juego... Tan... Sí, no Yo creo que desde luego Desde luego es otra especie Otro cambio Otra vuelta de tuerca Y a mí me parece que también Va a funcionar muy bien El Stite para mí es un grandísimo juego Que se disfruta mucho Si eres un modo campaña Y que da muchas ganas de probarlo con él Bueno... ¿Tienes que lo jugaremos? No lo sé No lo sé Ya me invitarás a jugarlo O no Y... Luego también Aprovechamos para... Bueno, cuando ya veáis este... Noticias... Bueno... Le he ido directamente Ya habréis visto de que vamos a hablar ahora Eh... Cuando ya se publicó este vídeo Ya habíamos publicado previamente Un vídeo sobre Harry Potter El juego de miniaturas Que es un juego muy esperado Un juego que... Que tiene muy buena... Muy buena impresión Y que iba a salir El 14 de enero Muy de enero Sí... Bueno... De marzo Porque esta vez Que al final no salió Esa es la noticia Que como lo dije antes del vídeo Pero bueno... Que en principio... Pero bueno... Básicamente la noticia es esa Lo tenéis en preventa Se puede conseguir A final de años Cuando estará en tiendas Eh... La preventa es de una caja básica Bueno... Podéis ver el vídeo donde comentamos todos Sí, se cuenta todo Pero... Pero eso... Ahí tenéis un poquito las imágenes de cómo será Desde luego es un juego Que en principio iba a ser Un versus uno contra uno Que ahora se ha convertido en un juego Que va a tener varios modos de juego Y va a tener también modo campaña Sí... Por lo cual... Pues hombre... Ha ganado enteros Y ha ganado interés yo creo Dentro de los jugadores Y que... Aquí vamos a intentar traer también a final de año Sí, porque además es una dinámica También Harry Potter... Pues... Hoy a veces nos gusta Pero realmente nos gusta Sí, sí... Y además que bueno... Hay que probarlo también Porque puede ser... En el vídeo... Piru planteó una cosa Una pregunta que creo que es bastante interesante Es... Un editorial como Nightmodel Estamos muy acostumbrados A un juego más de miniaturas Más... Más táctico Quizás un poco más complejo Que... Que necesita mayor trabajo Del jugador Un juego tipo Harry Potter Que lo quiere hacer un poco más Para todo el mundo A ver si consigue... La pregunta... La pregunta es si lo habrán logrado Si... Habrán logrado abrir el universo de Harry Potter Junto con su juego Para que juegue gente No acostumbrada a los juegos de Nightmodel A los juegos de... De miniaturas De posicionamiento De movimiento De control Así que lo veremos Veremos si... Si realmente es un juego... Quiero que lo dices Sí, verdad Parece que es lo que digo y todo Pero a ver si es un juego... Que se puede jugar con todo el mundo Y luego también... Nada... Anuncios... ¡Anuncios! ¡Compré! Comprate... Esa camiseta de las madmorras de Pacheco Próximamente... Bueno... Muchos de vosotros... Bueno... Muchos de vosotros también... También nosotros... Nos dudamos que... Que pasaría con los juegos que... Se editaron entre... Fantasy Flight Games y... Y Game Workshop... Y... Con Fantasy Flight... Sí... Y lo comento porque... Voy a empezar porque a mí me parece... Una buena noticia... Que el Furia de Drácula... Salga otra vez... Después... Era uno de los juegos que quedaba ahí en el limbo... Sí... Nunca mejor dicho... Que nunca... Que no sabían que... Que iba a pasar... Y... Y nada... Al final... Realmente... Pues... Han confirmado que va a salir... No sé si... Para el verano... Seguramente... Lo vuelvan a sacar... Entonces ya sabemos... Que uno de los juegos... Que en principio... Estaban... Ahí... Que no sabíamos que iba a pasar... Pues ya tendremos... Reedición... Que vuelve a sacar... Fantasy Flight... Y que... De hecho... Creo que no va a cambiar nada... Realmente... Es por lo mismo que... Desapareció... Lo tuvieron que desatender... Hombre... Cambiarán algún logo y demás... Pero... Creo que el juego es el mismo... Tenéis en el canal... Como jugar... Tenéis una partida... Y bueno... Así ya podéis ver... Si os puede interesar o no... Otro juego que también... Estaba pendiente de salir... Es la nueva versión... Del Theory Session... Un nuevo Amanecer... Que también han confirmado... Que este año... Se va a salir... Es un juego... Básicamente... Es un juego que está muy bien... Que yo jugué en su día... Y me pareció un juegazo... Pero también era un juego... Con mucha regla... Y un juego muy largo... Así que yo imagino... Que han intentado acotar... La experiencia... Sin perder... Un poquito... Lo que es... Toda la gracia... Y la fuerza del juego... Pero en menos tiempo... Han intentado hacer un juego... Bueno... Así que sí... Las 8 horas... Ya, ya... Por eso te digo... Por eso te digo... Sí, sí... Es una locura... Luego también... Han anunciado... El Lord of Elas... También... Que es un juego... Que también... Que triunfó muchísimo... En Kickstarter... En crowdfunding... Y nada... Ya han confirmado... Que también va a salir... Que viene con un montón... De miniaturas... Igual... No sé si va a ser... Como 120 euros... O sea... Es un juego que va a salir caro... Porque es un juego muy grande... Con muchas cosas... Pues como también... El Zombicide Greenheart... Que ya... Empezan a salir... Nadie empieza a llegar... Todo esto... Y también... Pues ya han confirmado... Que Edge... Va a seguir sacándolo... Ha funcionado muy bien... En lo anterior... Acabamos de comentar... Que te van a ver... Un Zombicide... En el espacio... Porque... Todavía... Son Zombicide... Son Zombicide... Son Zombicide... Zombicide... Todavía... Todavía... Consiguen darle una vuelta... De tuerca más... Luego... No sé... No sé... Y luego también comentar... Que siguen con las ediciones... De Time Stories... Acaban de salir... Dos o tres... Acaban de salir ahora... Cuando hemos hecho esto... Que también... Ya vimos en los Top... Que han sido... Muy bien recogidas... En ventas... Nosotros... También intentaremos... Hacernos con alguna de ellas... Y... Nada... Y ahora... La siguiente que... Comentan... Que van a salir... Muy bien... Y poco más que añadir... También de... Otra editorial... Last Level... ¿No? Se ha comido la T... Tenía hambre... Y nada... Comentar que... Que Last Level... Este año... Acaba de publicar... Más o menos... El catálogo... Esperado para este 2018... Y aparte de juegos... Que ya hemos confirmado... Que van a salir... Como el Village Attacks... De hecho tenemos el vídeo... Lo tenemos ahí... Esperando... Si... Pero ya está grabado... El cómo jugar... Y la partida... Y nada... Y se están confirmando ahora... El Dice Settler... También otro juego... Que ha triunfado bastante... Por campaña... Y... Que lo han confirmado... Que lo van a traer aquí... En el Summit... Pero luego... Last Level... De dos años para acá... Se está esforzando muchísimo... En traer muchos juegos... Y meterse muy fuerte... En el mercado... Trayendo muchas novedades... Yo creo que se está... Posicionando muy bien... Yo creo que es también ahora... Que se quiere un... Si... Que hay un mercado... Que está creciendo... Y que merece la pena estar ahí... Y quiere estar ahí... Si... Así que nada... Por eso lo comentamos... Que también... Que tenemos que seguir un poco... El plastro de Last Level... Y luego también... Otros que también... A mí también... Me choca... Me llama la atención... A ver si lo consigo... Centrar bien... Porque... En principio... Bueno... A ver... Esto es... Ahí está... La tecnología... Nuestro organismo... Bueno... Sí... Tuvieron un cambio... Estratégico... Un cambio editorial... En la cúpula editorial... Y claro... Llevaban un montón de años... Que la gente decía... ¿Por qué no sacáis este juego? Y... Y... Hasta que ya llegó alguien... Y dijo... Oye... ¿Por qué no sacamos... Lo que la gente pide? A ver qué tal... A ver qué pasa... Si sacamos lo que la gente pide... Y evidentemente... Les está funcionando... Muy bien... Sí... Por ejemplo... Lo que antes comentábamos... De Fantasy Flight Games... Y eso también es una de las consecuencias... De estos... Dijeron esto... Oye... Si nosotros tenemos las estas... Hagamos nuestro juego nosotros... Claro... Ya dijimos hace mucho tiempo... Que Geeks Workshop... Pegaría muy fuerte estos años... Y así está siendo... Es que era evidente... Entonces... Ya llevamos eso... Yo creo que el Blood Bowl... Fue un exitazo... Luego sacaron... El Spear Hull... Que bueno... Que ahí... Iban poco a poco... Eso es decir... Vamos a sacar otra vez... El Spear Hull... El Sad Spire... El Sad Spire... Sí... Un exitazo brutal... Muy grande... Y ahora... Nos llegan... Y ahora... El Blitz Bowl... Que es una especie de... Versión un poco más reducida del Blood Bowl... Un poquito más sencillita... De hecho... Dicen... Si hubiese que poner... Fútbol 7... Es porque se basa en un sistema... Que crearon unos fans... La comunidad... Hace tiempo... Lo probaron... Pero bueno... Es una especie de... Dijeron... Oye... Pues esto está muy guay... Vamos a hacer nuestra versión... Y tienen ese... Fútbol 7... Ese... Blitz Bowl... Que... Que... Promete... Un poquito lo mismo... Pero en menos tiempo... Claro... Que sea mucho más sencillo... De sacar a mesa... Que no ha dejado falta... Desplegar un... Un equipo... Se ve que la gente... Ya no aguanta tanto tiempo... En una mesa... Sin tener que iramear... Y pone un juego más rápido... Yo creo que dice... Oye... Si produjamos dos partidas... A esto... Mejor que una... Y también un poco... Para la gente nueva... Que está entrando... Que les sea más amigable... Puedo jugar... En ese formato... Y el segundo... Es el... El Space Marines... Eso es... El laberinto de los Necrones... ¿No? El laberinto de Necron... Si... Quiere decir que... Es un juego... Que sale como en modo campaña... Es un juego... Vendría ser un... Daño en el... Crowler... Crowler... Estoy con el... Daño en Crowler... Gracias... En el espacio... Con los Marines... Bueno... Típico del Warhammer 40.000... Seguro que se estáis preguntando... Lo mismo que yo... Además que no tengo ni idea... Porque se parece mucho... Como al Space Pool... Y es como... ¿Por qué se parece tanto al Space Pool? ¿En qué le pasa esto? Y en principio... Como lo han hecho... Pues como comentamos... Igual si el Blitzball... Es como... Una versión más reducida... También es una manera... En este caso es... Pues en plan una campaña más corta... Campaña cooperativa... Es otro tipo de juego... Yo creo que sigue siendo como... Que creo que... Incluso la edad es para 8 años... O sea que es una cosa... Más... Para si hicieron... Más... Familiar... No familiar... Más para... Casuals... Sí... Más para que alguien que no... Tenga ni idea del universo... Warhammer 40.000... Que se acerque... Que diga... Pues eso está interesante... Son partidas ágiles... Ese tipo de juegos... Que ahora mismo creo que está... Eh... Apostando... Game Wars... Sí... De hecho tiene hasta cierto estilo... O tiene cierto... Regusto al Cruzado Estelar... ¿Verdad? Sí... Me suena mucho al Cruzado Estelar... Pues debe ser eso... Un equipo más sencillito... Cooperativo... Que un día lo haremos... Lo tenemos ahí... Lo tenemos ahí pendiente... Sí... El Cruzado Estelar... ¿Qué más tenemos por ahí? Y ya... Pues bueno... Ahora comentar que empezamos... Eh... Decía yo que el comienzo de año... Siempre suele ser un poco más... Eh... Lento en cuanto a noticias... Que no está nada mal... Yo creo que no está yendo nada mal... Pero ahí ya empiezan las convenciones... Ahora ya empieza todo a salir un poco... Ahora ha habido... En Nueva York... En Nevada... Entonces ya te empiezan a caer... Eh... Juegos... Como por ejemplo... Que... Gales Fortnite... Ha confirmado que para el verano... Habrá un nuevo juego de Daños and Dragons... Pero pone... Por ahora es... New World Game y... Eh... Daños and Dragons... O sea no se sabe mucho más... También ya sabéis que los americanos... Son para crear el hype... Son muy grandes... Como te ponen... Como lo estoy viendo aquí... Y si... Fondo negro... Daños and Dragons... Y ya está... Yo creo que todavía no necesitan más... No... Como juego de mesa... Ya está... Hombre... Seguramente... Cuando saquen la nueva campaña de... 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 De campaña jugable... También sacarán... WithKill... Sacará su línea de juegos... También como está sacando... Como salió el Tom of Annihilation... Pero bueno... Eso no hace falta tampoco que... Sí... Que sean muy listos para ello... También confirmar un nuevo juego de... Eh... De Magic... Bueno... Ambientado eh... Un nuevo juego de tablero... Ambientado del mundo de Magic... En la última expansión... Sí... Y la... La novedad corda... Lo distinto... Lo... Lo que nos llama toda la atención... Es que... Se supone que va a ser un juego de corte euro... De mecánicas más euro... De mover cubitos... O de administrar recursos... O sea que... O sea que... Una buena cosilla... De idea ahí... Quizás... A mi me encantaría... Lo que en Lost or Waterdeep me flipa... Sí... Ya... De hecho lo jugábamos antes del canal... Y luego pues bueno... Pues la... Lo típico... Licencias comerciales típicas como... Los Power Rangers... Que no le gustaba... Como ahora mismo... Está... Apostando fuerte... O... Está apujando fuerte... Esta serie... En Netflix... Creo que es... Si no me equivoco... Pero bueno... Una serie muy antigua... Bueno... Antigua... Yo creo que sí... En esos años... Y ahora... En la acción real... Pues ahora ya también... Juegos de mesa... Y luego pues el... Monster Apocalypse... Pues también... Miniature Game... Pues también lo han anunciado como... Lo siguiente... A mi eso ya... Eso ya me escapa... Son de las primeras novedades... No... Juegos de monstruitos... De figuras... De conocidos... Antiguamente... Que... Sobre todo esto... En Estados Unidos... Porque esto es un bombazo... Entre comillas... Dentro... De... 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 ha vuelto otra vez a Kickstarter, entonces al principio no hay ninguna editorial que sepamos que lo va a traer, pero porque otra vez el juego ha vuelto a salir otra vez. Una gran campaña de crowdfunding, de hecho ya llegó a mecenas y demás, yo creo que tiene un vídeo 1, del canal 1, con dos n's, muy recomendable. Un saludo a 1 también. Y tiene ya vídeos y demás, y es un juego muy monérrimo, con mucho color, ya lo habéis visto. Sí, es un euro, gestión de recursos, gestión de colocadores, dinosaurios, y el juego tiene muy buena crítica, la verdad. Yo creo que la gente que lo ha jugado, a mí me da un poco de pereza jugarlo, pero quizás me arrepienta porque dicen que es muy bueno. Y bueno, comentar que lo han vuelto a sacar, una nueva edición, que añade un quinto jugador, que añade jugativos individuales, y sobre todo añade el modo a dos jugadores que tienen su propio nombre, que es el que estamos viendo en la imagen, que ya solo pueden jugar incluso dos jugadores. Sigo diciendo que, aquellos que os hayáis quedado con las ganas, pues ahora mismo la editorial ha vuelto a sacarlo en campaña de financiación, para que hasta el 19 de abril podáis haceros con él. Bien, pues oye, está bueno. Pues sí. Más cosas. Luego también comentar el Batman, que es el juego que se suponía que iba a ser un pelotazo y lo está haciendo. Pues igual se podía haber sido más o menos. Bueno, pero el caso es que ya lleva sus 3 millones de dólares recaudados. Que no, poco, desde luego. 40 figuras ya, o 40... Estres goals desbloqueados. Estres goals desbloqueados, sí. Y nada, y ahí seguimos. Al día de hoy falta por desbloquear Canario Negro, falta por desbloquear... Vale, lo dices como si siguieras la campaña muy cerca. Espera a ver cómo va esto. Sí, yo es que soy un fan de Batman y me he metido ahí, pero bueno. Yo creo que va a ser mejor que las dinámicas de escenas más pulidas que hay en Colán. Sí, sí, Colán tenía cosas que estaban muy guays, otras que no tanto. Y evidentemente imaginamos que en Batman habrá mejorado todo lo que no estaba tan guay. Esto no sería. Evidentemente. Si no, a lo mejor es su última campaña. Nada lo digo yo. Con el pelotazo, con la licencia esta, pero bueno. Y luego también comentaros, el Architect of the West Kingdom acaba de salir también esta semana. Igual cuando veis el vídeo ya es hace tres semanas, seguramente. Vale, y nada, comentar que esto es un juego muy bien valorado también. A día de hoy, según he dicho, tres días después de la campaña ya está financiado. Y lo han confirmado Ediciones Primigenio, que lo va a sacar en español, o la versión en español. Y también algo muy similar pasa con Australia, ¿vale? Que es un juego de Martin Wallace, que también se están dando bastante de bombo. Que también lo ha confirmado Ediciones Más que Oca, que lo va a traer también en castellano. Así que es muy buena noticia. No, uy noticia. Noticia. Es muy buena noticia saber que estos dos juegos los tenemos en castellano. Sí, efectivamente. Uno es más de construcción de un reino, y otro es más de forma cooperativa, de tener recursos para poder prepararte. La Australia, que está dominada o que van a ser invadida por los primigenios, pues estar preparado para poder echar a esos monstruos de la tierra y salvar un poco a Australia. Muy bien. Y poco más. Creo que no tengo ninguna cosa más por hoy. Eso es una serie de noticias. Quizás en la siguiente, no sé si os parece bien, añadiremos el Top Ventas igual, seguramente lo ponemos aquí. Antes de leeros un poco vuestros comentarios, porque todavía el vídeo, donde pedíamos vuestra opinión. Yo creo que podría tener más cabida que aquí como una sección más. Sí, lo hacemos más cortito, lo metemos aquí detrás. Y así, más rápido, en plas medias o subes, pero tal. Y así ya tenéis todo ahí como las noticias del mes. Así que a ver si os parece bien esta sugerencia. A ver también que os gustaría que apareciera en esta sección. Y creo que no me dejo mucho más. Ahora os preguntaréis, ¿por qué Piru lleva camiseta corta y yo llevo dos camisetas largas? Pues es así la vida, así es la vida. Poco, que yo soy muy corto y ese larga ahora. Yo me largo. De hecho me llaman ya. Bueno, gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.